Estamos acá en el Blender, esta es la versión 268A En realidad no es la 268A oficial, está por salir a 269 Y esta es una de las que bajé desde Graphic Old o Builder.org Después les voy a dejar los links también para que puedan dejarla Entonces vamos a ver las diferencias fundamentales que tenemos entre los distintos modos de Sculpting Para esto vamos a hacer un plano muy sencillo Que vamos a subdividir un par de veces Entonces entramos a Sculpt Mode Lo van a encontrar en la parte de abajo en el header del 3D View Y acá tenemos a nuestra izquierda todo lo que son los distintos presets de brushes y herramientas Que podemos usar para poder esculpir Acá abajo, bueno, este es un addon que está prendido Pero en general tenemos Stroke, Texture, Curves Esto lo vamos a ver ahora, esto pobre G, pero lo vamos a dejar por ahí La posibilidad de bloquear caras Simetría, para hacer simetría en X en Y O un radio de simetría que es muy interesante Que ahora lo vamos a estar viendo un ratito Y apariencia que nos cambia el aspecto color de nuestro pincel Según nosotros queramos, nada importante No voy a entrar mucho en profundidad Sí, mucho No voy a entrar muy en profundidad en qué es cada una de estas opciones Pero más o menos tienen todo lo que necesitan para esculpir de este lado En el Tool Shelf Lo pueden estar con la letra T Entonces, hay fundamentalmente dos formas de esculpir Dos modos que nos permiten agregar detalle a la malla Porque yo en este momento tengo una geometría Que si bien subdividí, como podemos ver Es de muy baja resolución Entonces si yo agarro, como por ejemplo El Grab Brush Solamente voy a mover esos vértices El chiste del modo de Sculpt Mode No solamente es la posibilidad de hacer esto para Ajustar algunos modelos nuestros Sino también la posibilidad de ir agregando información Más vértices Para poder hacer algo mucho más detallado Entonces, como les decía, tenemos dos formas Una es con un modificador Que se llama Multi Resolution Que hasta ahora no pasa nada Pero si yo le agrego acá, Subdivide Podemos ver cómo se van agregando caras Que nos permiten Ir subdividiendo la malla También podemos bajar Hacer un ajuste general Y cuando subimos Está ajustado Está acomodado El otro modo que tenemos De agregar geometría a una malla Desde el modo Sculpt La otra forma que tenemos De agregar geometría a una malla Desde el modo Sculpt Es usando esta pestaña Que dice Topology Esto es un sistema Que se llama Dynamic Topology Y lo que hace es Subdividir una geometría Donde nosotros pintemos Una cosita que quiero destacar Noten que acá no hay ningún modifier Ahora ¿Sí? Porque lo borré Y la geometría Esencialmente perdió Todas las subdivisiones Si yo agrego un modificador Multi Resolution Subdivido un par de veces Y empiezo a esculpir Una vez que yo elimino Un modificador Siempre que haya esculpido En un nivel mayor a uno Vuelvo a tener La malla original que tenía Dynamic Topology Directamente nos agrega Vértices a la malla original Como pueden ver Lo primero que pueden notar Es que la triangula Porque Dynamic Topology Trabaja en triángulos Y ahora van a ver por qué Tenemos Detail Size Smoothing Collapse Shorten Edge Y Optimize Para mejorar la malla A medida que vayan Esculpiendo con esto Van a notar que se va Poniendo un poco lento O que algunas cosas Salen niñitas para todos lados Medio que se rompe Optimize limpia todo eso Entonces Tenemos este valor Que es Detail Size Que es en un tamaño En Pixels Lo que significa que Si yo esculpto Me gusta usar la palabra Sculptir Si yo esculpto La malla se va a ir Subdividiendo Con un factor En donde La línea más pequeña Digamos Va a ser de 17 píxeles De largo Entonces yo así Puedo ir agregando Geometría Si yo me voy acercando Acá Ahí Si Este es el chiste De Lo que es La Dynamic Topology Una topología dinámica Que se va Modificando y agregando A medida que Nosotros vamos Esculpiendo Los dos tienen Puntos buenos Y puntos malos Un Muy Mal punto De Dynamic Topology Es que no van a jugar a ninguna información del vértice Por ende Yo tengo Vertex Paint Yo tengo Información por horas del vértice O grupos Como dije No voy a entrar en detalle Mucho Cómo se hace Todo esto Así que Si quieren Después pueden preguntar Si yo tengo ahí Mi grupo Y mi Color Paint Mi Vertex Paint Al activar Dynamic Topology Las primeras cosas Que vamos a notar Es que nos dice ¿Dónde estás? Dynamic Topology Dynamic Topology Sculpting Will not preserve Vertex Colors UVs Or Either Custom Data Dynamic Topology No va a Preservar Ninguna clase De información Customizada Personalizada De lo que es La geometría De la malla Entonces Si yo ahora voy Y empiezo A esculpir Cuando vaya A Vertex Paint Podemos ver que Lo que tenía antes Se rompió Absolutamente Todo Si yo pinto Acá un cachito Y Voy de vuelta A Sculpt Mode Activo Dynamic Me avisa de vuelta Y yo pinto Otra vez Pueden ver Cómo se Va rompiendo En donde va Agregando Y Restaurando Aristas Si tenemos Una geometría Con UV Eso va a ser Un problema Porque también Lo va a romper Si El UV Es lo que se hace Para desplegar La malla De un mundo 2D Y poder pintar Una textura Entonces Digamos que Para trabajo Posterior Al modelado No es muy Conveniente A menos que Se hagan Las geometrías Separadas Este Vamos a seguir Voy a seguir Explicándoles Un poco más Pero vamos a ver Un timelapse Mientras Les explico Cómo se trabaja Con esto Acá estamos Ok Yo hice Este perrito O intento De perrito Me demoré Aproximadamente Unos 40 minutos ¿Es ahí? Sí Unos 40 minutos Después Creo que tuve 10 minutos más Para limpiar Un par de cosas En la frente Y atallecitos Y como Una hora y media Para preparar El render Me costó un montón La luz es simple Y demás Pero Sacar el grano Y eso Hace mucho Que me renderizé Y me costó un montón Como pueden ver Tenemos Acá arriba A lo que es La derecha arriba Del Del video Y ahora está en el centro Está dibujado De costado La silueta Del modelo Que yo he intentado hacer Esto se llama Gris Pencil Y eso nos da la posibilidad De poder Garabatear En 3D En el visor Con líneas OpenGL Para poder ayudarnos Con cualquier tarea Modelado Inclusive animación Se puede animar eso También lo primero Es que después De que hice Ese grabato Como para tener una idea De lo que iba a hacer Hice una malla base Active Dynamic Topology Que ahora no lo tengo En pantalla Y empecé a modelar Como podemos ver Lo primero Que intenté hacer Es conseguir un volumen Es una muy buena práctica Desde todo punto de vista Es cool Conseguir primero El volumen del modelo Y después entrar al detalle Entonces Para esto Lo que usé Principalmente Es el Brush Clay Strips El Clay Strips Tiene la particularidad De ser un brush cuadrado No redondo Como los demás Con lo cual Si queremos agregar Una textura La va a difuminar De forma cuadrada Y no redonda Y también sirve Mucho Mucho Para levantar volumen El Draw El brush más común Y que viene por defecto Nos va a hacer Una especie De bolita Y no nos va a salir Tanto para conseguir El volumen inicial De la malla Va a parecer Que está dando Un detalle Entonces Mucho uso Del Clay Strips Por mi parte Me permite Definir ciertas líneas Cierto volumen Sobre la geometría Y si Si Básicamente Es todo eso Como pueden ver Uy Como pueden ver También otra cosa Que pasa mucho Que hago mucho Es acercarme Para ir agregando Detalle a la malla Suavizamos Entonces Con la forma Más o menos Un poco más Ya definida Empiezo a tratar Los detalles Más complicados Como lo que es Una oreja Inicialmente Uno podría pensar Que una oreja Es relativamente simple Pero lo que pasa Si no tuviera Yo en este caso El Dynamic Topology Es que Al estirar Los polígonos De la oreja Desde una esfera Me van a quedar Todas formas Desparejas Entendemos Que estos son vértices Son puntos en el aire Y si yo tengo Una cantidad de puntos Limitadas Que no se van Reconstruyendo A medida que voy trabajando Lo que va a pasar Es que Simplemente Me va a quedar Sin puntos En la punta de la oreja Sin resolución Lo que podríamos considerarlo Y no va a quedar bien En el modelo O sea Va a quedar una cosa Muy muy fea Entonces Con Dynamic Topology Y el uso Del Snake Brush Como pudieron ver Hace un momentito Yo estiro la geometría Y genero Nuevas Nuevas Dos vértices Que me permiten Darle la forma A la oreja La segunda herramienta Que estoy usando acá Es el Mask Brush Que lo que Me permite hacer Es enmascarar La geometría Para que Cuando yo use El Twist Brush No No me afecte Lo que está mascarado Entonces puedo trabajar Tranquilo Sin deformar Cosas que yo no quiero deformar Las mascaras Las mascaras Hay un menú Acá abajo Que está tapadito Ahora después Vamos a mostrar Por un texto Que puse yo Dice Hide and Mask Y ahí pueden invertir Limpiar Eliminar Y demás Las mascaras Como para poder Sacarlas Esto que está viendo Ahora en pantalla Está muy práctico Que tiene el Visor De OpenGL Que no tiene nada Que ver con Sculpt Pero funciona Que es una mascara Creo que era Alt B larga O control B larga Y permitía hacer Una mascara De viewport Para poder tocar Las áreas Complicadas Como por ejemplo La que estaba ahí Abajo de la oreja Hace un momento Una vez que ya Más o menos Agarre todo El modelo Un poco más redondeado Con oreja y todo Ahí si empiezo A acercarme Lo que hice recién Fue Ahora estoy con Un Detail Size De 25 Bajar un poquito De Detail Size Por defecto Viene en 30 Y empezar a usar Tanto Lo que son El Grab Para mover En Volúmenes generales El Draw Brush Para dar Algunas líneas Y también Voy a usar mucho El Crease El Crease Es un Es un brush Muy conveniente Que lo que hace Es Estoy diciendo mucho Que lo que hace Es El Crease Mete La geometría O sea La entierra Los vértices Usando una curva Muy particular Muy filosa Y al mismo tiempo Hace un efecto De pinch Lo que nos da Unas grietas Muy muy filosas Y nos da Nos ayuda mucho A dar detalle En las partes Donde tiene Entre arrugas Digamos Mucho uso Ahí estamos usando El Crease Como pueden ver Agrega Esas especies De De cortes filosos Entre las arrugas Y también Una cosa Que uso mucho Mucho Constantemente Es el Smooth El Smooth Es un brush Pero Tenemos la particularidad De que podemos Activarlo con la tecla Shift Entonces yo estoy Esculpiendo Con el Crease Strip De repente Toco Shift Y suavizo Entonces básicamente Esto va a seguir Por un rato largo Es darle detalle Es darle detalle Acercarse Alejarse Acercarse Alejarse Para ir moviendo Y agregando Vértices Según sea necesario Vamos a adelantar Un poco más Bueno Finalmente Se le agregan Algunos detalles Correcciones Sobre las Sobre las Arrugas Del lado De la cara Nótese Que yo estoy Trabajando Siempre Sobre El mismo Nivel Digamos De la malla Ahora van a entender Cuando nos muestre Lo que es el Multi Resolution A que me refiero Con el mismo nivel Saco y agrego Polígonos Valiéndome De la herramienta Collapse Short De la función Collapse Short Edge Dentro de Dynamic Topology Lo que hace esto Es que cuando Yo tengo un valor Un Detail Size Y hay Aristas Como dijimos antes Este Detail Size Es un valor en Pixels Hay aristas Los hechos Los bordes Más cortos Que este valor Lo que va a hacer Es colapsarlos Y dejarme Todos los vértices Todas las aristas Perdón Con un valor máximo De 14 En este caso Esto lo usamos Para bajar la resolución Porque con esta malla Nos va a pasar Muchas veces Que nos acercamos Le damos mucha resolución A un área Y los vértices En el área Circundante Tienen muy baja resolución Y nos va a hacer Mucho ruido También nos puede hacer Un modelo muy muy pesado Entonces Lo que hacemos Es usar Collapse Short Edge Poner un Detail Size Y empezar a limpiar Como para Que se vayan colapsando Digamos Los bordes Que nos están sobrando Bueno finalmente Un par de detalles Después un poquito De trabajito De De meterle mano Así Muy Con mucho Mucho cuidado Muy tranquilo Y finalmente Va saliendo El render Esto es Más o menos La forma de trabajar Con Dynamic Topology Si me permite Un momento Voy a buscar El otro video Render Bien Acá tenemos Ahora Un modelo Con multires Igual que antes Tengo una malla base Pueden ver Que esta malla Tiene quads Pero tiene una forma Muy rara Los quads No son Cuadraditos comunes Voy a ver Si después Le levanto el modelo Para que puedan verlo bien No son cuadraditos comunes Son Siendo una forma De grilla Media rara Y eso es porque Primero hice un modelo Muy simple De la malla base Y después Uso un modificador Que se llama Un remesh Para Intentar Entre comillas Acomodarlo Y que queden Todos los quads Parejos Que de hecho Quedó Pero el problema Del remesh Es que En los lugares Donde la geometría Se curva un poco Nos puede dejar Unos vértices Que se llaman Non-manifolds Que son vértices Que se conectan Con una sola arista A la geometría En general O por ahí Un punto Con 16 aristas Que se conectan A un solo vértice Lo cual es bastante Incómodo Y me va a traer problemas En este caso Al momento De hacer Esculpido Sobre los hombros Y el pecho El multiglas A diferencia De El Dynamic Topology Lo que hace Es Subdividir la malla De manera muy pareja De manera muy pareja No De manera pareja O sea Le va a agregar Niveles de subdivisión A toda la geometría Vamos a avanzar un poquito Ahí tenemos Un Uno de los Famosos Non-manifolds Que nos van a Perdón Esto es un Un poll Ahí está Un poll Un punto Que recibe Muchas aristas Me perdí Corto Seguramente Edito Y que estaba Hablando Así Sigo Entonces Hubo un pequeño corte Ahí me cogí un poquito Entonces Lo que le estaba diciendo Era que A diferencia Del Dynamic Topology El multirres Nos va agregando Niveles de subdivisión A toda la malla Como si fuera Un subdivisión surface En realidad Básicamente Inclusive se podría usar Como eso Yo a veces lo he usado Entonces Al agregar Resolución pareja La malla Que Que conseguimos Conseguimos La posibilidad En realidad De poder Subir y bajar Entre los distintos niveles De subdivisión Para por ejemplo Si estamos En una subdivisión 4 o 5 Donde ya el detalle Es bastante fino Y resulta que decimos Uy Tengo que correr En un área muy grande Del modelo Podemos bajar A la subdivisión 2 o 1 Ajustar Y cuando volvemos A subir El décel Se preservó Dentro de todo Bastante O con Bastante bien ¿Por qué digo Dentro de todo Bastante bien? Porque cuando uno Deforma demasiado La malla Cuando está esculpiendo Cuando uno Esculpe algo Que es demasiado Diferente A la malla inicial Por ejemplo En el caso Si fuéramos Si fuéramos A armar el perro Sacar una oreja De una esfera Lo que puede pasar Es que Al subir y bajar niveles No traduzca muy bien La posición De la geometría nueva Para eso tenemos Un botón Que es el Apply Base Que lo que hace Voy a dejar de decir Que lo que hace Tenemos el botón Apply Base Este botón Cuando nosotros Estamos esculpiendo En un nivel Alto de detalle Y deformamos mucho La geometría Que estamos esculpiendo Con respecto A la geometría inicial Apply Base Va a deformar La geometría inicial Para que se ajuste Lo más posible A nuestro modelo Al momento De estar esculpiendo Lo que significa Es que Si nosotros Después de Apply Base Borramos El multi-resolution La geometría Va a quedar deformada Los vértices nuevos No van a quedar Obviamente Porque están en el Multi-resolution Pero Apply Base Deforma la geometría Base Debajo del modificador O sea Fuera del modificador No agrega primos Pero si la deforma Y con esa deformación Lo que nos permite Es Justamente Mantener la forma Lo mejor posible Al momento de subir Y bajar niveles De subdivisión Por eso es Un ejercicio interesante Usar cada tanto La Play Base Si estamos esculpiendo Algo muy Muy deformado Para mantener Más o menos Los volúmenes Originales de la malla Lo más parecido A nuestro Sculpt Y así no tener problemas Cuando subamos Y bajamos niveles La otra gran 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 Ventaja Que tiene El multi-res Es que No nos Afecta La información Customizada Nosotros podemos Tener UVs Podemos tener Colores de vértice Grupos Y el multi-res No los va a romper De hecho Va a trabajar con eso Con lo cual Lo hace muy práctico En caso que nosotros Tengamos un modelo Ya hecho Por ejemplo Una armadura Y querramos agregarle Algunos Scratch Raspones O golpes Nos va a resultar Muy fácil Simplemente agarrar Un multi-res Y agregárselos O sea No va a arruinar Nada Por ahí no es muy Conveniente Tenerlo después Para la animación Y sería conveniente Hacer una especie De bake De las texturas Pero El multi-res Nos permite hacerlo Sin perder Nada de De información ¿Qué es lo realmente Malo del multi-res? Bueno El que agregue Subdivisiones A todo el modelo Es un arma de doble fila En realidad Porque si bien Nos deja todo parejito Para que podamos trabajar De manera Pareja Y llevar Todos los detalles Del modelo Bien Que tengamos esta posibilidad De subir A bajar niveles Y poder controlar Distintos niveles De detalle Que nos puedan hacer Un poco más rápido El laburo Por ejemplo Como decía antes Estamos ya a nivel Detalle de poro Digamos No creo que llegamos a poro Porque poro es muy Muy fino Pero supongamos Que llegamos a poro Y de repente Nos damos cuenta Que el brazo Está en una posición Que no corresponde En lugar de tener Que resculpir El brazo En esa posición Podemos bajar A nivel más bajo De subdivisión Y con unos polígonos Moverlo Reposicionarlo Y cuando volvemos A nivel de subdivisión Que sería Para trabajar con poros Nivel 6 7 El brazo Digamos Cambio su posición Y retuvo Detalle de sculpting Fino Que estábamos trabajando A nivel Más alto Esa es la Gran ventaja Que tiene El multirres Las dos grandes ventajas O sea Matar la información Y la posibilidad De poder bajar A niveles inferiores Para poder ajustar Y seguir trabajando Vamos a ver Lo que está haciendo Acá Seguimos esculpiendo Seguimos esculpiendo Básicamente La mejor forma De trabajar Acá está Esto es Lo que quería mostrar ¿Ven todas esas Curvitas Que están ahí? Todas esas Vueltitas Que tiene la malla Todo eso Todo eso que está acá Bueno Eso para esculpir Con multirres Es muy Muy molesto Deberían ser Cuadrados Cuadrados parecidos Como el de la geometría Que está abajo De la base O en el centro De la espalda Porque esos nudos Al momento de nosotros Pasar con lo que es Un clay strip Un draw O cualquier otro brush Nos van a ser Como montículos Como bolitas Que van a ser Muy difíciles De De trabajar De esculpir El smooth Va a ser casi imposible Que quede bien Que quede parejo Porque el smooth Te toma la distancia Entre las aristas Y los dos vértices Y al no tener Esto una forma De grilla Va a tener Su propio tipo De smooth Completamente diferente A lo que está abajo Y a lo que está arriba Entonces eso Nos puede complicar Un poquito la vida Bueno No planeé muy bien Cuando hice El modelo Usando El Modificador Remesh Pero De todo se aprende Aparte me sirvió Como un buen ejemplo Para mostrárselos acá Entonces Seguimos un poco más Básicamente Consta De darle detalle El máximo detalle Posible Antes de subir El nivel Ese es Vendría a ser La consigna Con el Modificador Multi Resolution Nosotros tenemos Nuestro modelo base Le agregamos Una subdivisión Y empezamos a esculpir Todo el detalle posible En todo el modelo Antes de Subir una subdivisión Más Y agregarle Más detalle Y más detalle O sea Tenemos que aprovechar Al máximo La posibilidad Que nos dan Los vértices Que nos agrega Cada subdivisión No sirve de mucho Ir directamente A un nivel De subdivisión 4, 5, 6 Y empezar a esculpir Ahí La verdad que no No tiene sentido No tiene sentido Porque se hace pesado Denso Y Muy probablemente No quede bien Realmente Una vez que Si nosotros empezamos Desde abajo Y vamos consiguiendo Los volúmenes Capa por capa Subdivisión por subdivisión El resultado Va a ser mucho Mucho mejor Entonces Como pueden ver Yo acá ya estoy En la etapa De empezar a agregar Más o menos detalle Pueden ver Que también Subo y bajo Da tanto Nivel de subdivisión Este Para Para poder Trabajar más cómodo Y acá una vez más Usamos el Brush Mask Para poder seleccionar Las partes Que no queremos modificar Y después Yo Voy a poder Hacer de esta manera En el nivel De Sculpt 1 Recordemos que Acá tengo Tres niveles De subdivisión O cuatro Y en el nivel De Sculpt 1 Agarrar Reubicar O rotar A mi modelo Creo que agarré El video Que es en tiempo real Si Agarré el video Que es en tiempo real Por eso Que está Tardando tanto Entonces Yo acá En nivel 1 Estoy Modificando La ubicación Del modelo La rotación Y demás A ver si puedo Cerrar un poquito Y una vez Que Lo deformé Guarangamente Un poquito De twist Un poquito de cosa Vamos a notar Que algunas partes Se rompen un poco Eso pasa Cuando robamos Un modelo Con un brush De este modo Reajustamos Un poco Los bíceps Colgando No quedan Muy lindos Así que Ajustamos Recolpimos Un poquito Las partes Que están Rotas Y cuando Subimos Al nivel 3 Podemos ver Que El detalle Se preservó Sobre la geometría Deformada Esto va a ser Un rato más Y después Bueno Básicamente Termina igual Que el otro Con Un render Pueden llegar A notar Que tienen Más Abdominales Atienen Abdominales De más Es porque Me tomé Algunas licencias Anatómicas Incluso Con los hombros Obviamos eso Esta demostración Es simplemente Para ver El tema Del sculpting Así que Bueno Lo que teníamos Acá Resumiendo Dentro Dentro del modo Sculpting Lo que es El Dynamic Topology Que lo pueden Actuar con Control D Para agregar Subdivision A ver Acá Esculpiendo Y El Multirres Que quiero aprovechar Ahora para mostrarles Si yo subdivido acá Subdivido acá Que pasa Si yo agarro acá Y triangulo Consigo Vamos a poner acá Multirres Multirres Entonces yo Doy un par Subdivisiones Vamos a Mod Sculpt Sculpimos Un poco Sculpimos Un poco Más Y cuando Intentemos Suavizar Vamos a nivel Más Bajo Podemos Ver que Estos Puntos Acá No Trabajan Exactamente Igual Que los Quads No Realmente Pueden Dejar Algunas Puntas A ver Si Pongamos Shape Eventualmente Si agregamos Suficientes De subdivision Lo podemos Arredar El tema Es que Como pueden ver La subdivision Se agrega Sobre todo A la malla Pareja Y para que Este punto Quede bien Para que Este pole Quede bien Tenemos que Agregar Muchas subdivisiones En lugares Que no Nos hace Falta Entonces Tener una Malla Más o menos Prolija Y pareja Ayuda Muchísimo A lo que Es El sistema De esculpido Una cuestión De Optimizar Recursos Y Que no Nos Tenemos que Estar Media hora Muteando Y suavizando Para que No nos Pasen Cosas Como Que justo Puedo agarrarlo Como esta Que se forma Una curvita Ahí La exagera Un poco Con el Grix Pencil Pero Esto Debería Suavizarse Mucho Más parejo Y sin embargo Se puede ver De alguna manera Al de larga Que se comporta Un poco Diferente Justamente Porque tiene Ese punto Ahí Bueno La otra cosa Que les quería Mostrar Vamos a aplicar Esto Para que ya Tengan Alguna Geometría Y de paso Vamos a hacer Unos Vértices Allá Afuera Es Las herramientas Nuevas Que tenemos Para testear La malla Con respecto A impresiones 3D Para eso Vamos a activar Un addon Que yo Si lo tengo Activado Vamos a buscar Print Y hay un addon Que se llama 3D Print Toolbox Este addon Nos activa Dos cosas Nos activa De este lado Del lado Izquierdo Nuestro Tool Shelf Esas herramientas Estos Elementos De testeo Y De este otro lado De la derecha En el Property Panel Si nosotros Entramos a Edit Mode Vamos a ver Que tenemos Mesh Analysis Entonces vamos a empezar Por ahora con Mesh Analysis Ya que tenemos Acá Esto prendido Y en Mesh Analysis Tenemos un par De opciones Si abrimos Este listado Tenemos Sharp Tenemos Intersect Tenemos Distort Y tenemos Otras cosas En tiempo real Lo que hace esto Básicamente Es mostrarnos Distintos grados De niveles De la opción Que nosotros elegimos En este caso Elegimos Distort Bueno Cuanta distorsión Hay entre los ángulos De las caras Thickness En este caso No tengo thickness Vamos a hacer Así Vamos a cerrarlo Ahí está Ahí lo tenemos cerrado Entonces con esto Podemos ver El grosor Que le estamos dando A la malla Si queremos Tener unas unidades Podemos ir acá Activar la métrica Y tenemos Una mejor idea De cuanto El grosor Tiene nuestra malla En cada cara Muy práctico Para saber Cuanto volumen Vamos a estar trabajando O si la máquina Que vamos a usar Para imprimir Lo puede manejar Esto obviamente Dentro de las especificaciones De la máquina Hay máquinas Que tienen un límite De X cantidad De centímetros Para manejar El grosor Y demás La máquina No estoy muy seguro Pero sé que están Y muy importante Las intersecciones Yo acá voy a forzar Un par De intersecciones Y como pueden ver Nos muestra Cuáles son las Las mallas O los puntos Que están mal En tiempo real ¿Sí? Toma un poquito de tiempo Pero esto podemos ver En tiempo real Y verificarlo En tiempo real Ahora Si nos vamos Para el otro lado Tenemos todas Estas herramientas Y estas herramientas Básicamente Son herramientas De Selección Y testeo Yo puedo saber Que volumen Tiene Mi geometría Mi modelo A renderizar Como pueden ver acá Cero punto Unidades cúbicas Que no estoy segura Que es volumen cúbico Y entonces Centímetros cúbicos Es un poco tarde No estoy leyendo muy bien esto También el área Que va a utilizar Y lo que más importante Por ahí para mí Que soy modelador Y no me dedico Tanto a imprimir Son estas herramientas De acá ¿Y por qué son importantes Para mí como modelador? Porque como modelador Si bien Muchos de mis modelos O en realidad Básicamente todos O ninguno Va a terminar En una impresora 3D Esto me permite Verificar Si está bien Modelado Porque hay muchos errores Como Lo que son Distorsión De polígonos Overlapings Cosas que están Intersectándose Y demás Que no están buenas Para modelar Bordes abiertos También Vamos a forzar Un borde acá Entonces le podemos decir Que nos haga directamente Chequeos de intersecciones Intersecciones Sólidos Podemos ver Que acá abajo Empieza a cambiar O podemos decir Que nos haga todo Entonces acá abajo Nos empieza a enumerar Los distintos Problemas Que puede llegar A tener nuestra malla Y cuántos elementos Tiene ese problema Entonces Yo para no tener Que estar buscando A por uno Sabiendo que hay 17 Caras Vamos a pasar a vértices Checar Yo puedo acá Select Non manifold Y me va a seleccionar Todos los vértices Sueltos Perdón Todas las caras Que tienen Todas las hechas Que están Sueltos Por la malla Si yo toco Intersect faces Me va a seleccionar Las caras Que están Intersectándose Entonces con esto Podemos ir A verificar Y corregir Posteriormente Las Distintos errores Que puede llegar A tener la malla Flatten Flatten faces Flatten faces Flatten faces Son las que son Muy finitas Para ser Tenidas en cuenta Y overhang Bordes Y simetic Todo esto Como overhang Seguramente Es porque Las normales Están dadas vuelta O porque Es un borde Muy filoso Vaya más overhang Así que bueno Tenemos todas Estas opciones Para ir chequeando Que tan Viable Es nuestra malla Para Si hace un modelo Para usarlo Para animar O En este caso Para lo importante Que es poder Imprimir Una vez que Tenemos verificado Dentro de los parámetros Que elegimos Para ver Que tal está También tenemos Una opción Para acceso rápido Donde es Un export path Que nos habilita Un par de opciones Para poder exportar OBJX3D BRML2 Play Y STL Creo que el más común Es STL Para mandar Imprimir 3D Con un par de cositas Para guardar Este Bueno Este caso Es aplicar La escala de la escena O para guardar Las imágenes Con el archivo Que mandemos Asumo que Se será Para poder Imprimir El modelo Con color La verdad Que no estoy seguro Recibamos un path Exportamos Y eso lo mandamos A la persona Que se va a encargar De imprimir Que supongo Que cada impresora También tendrá Su software No creo que la máquina Agra directamente Este archivo Y lo imprima Debe tener que pasar Por un software Para poder ser impreso Pero eso Lo van a charlar Más tarde Con otra persona Así que bueno Básicamente Eso es Estas herramientas Que tenemos acá Son En tiempo real En made mode Tenemos Las Mesh El mesh Análisis Y a la izquierda Tenemos Las print 3D Todas estas herramientas Son parte del addon 3D Print Toolbox Que viene con Blender Bueno Eso es todo Hay mucho más para ver Seguramente en el futuro Voy a estar haciendo algo más Algún tutorial Siempre estoy haciendo Algún tutorial chiquito Algún timelapse Para ver cada tanto Para jugar un poco Para mostrar Las nuevas features Que tiene Blender En este caso Vimos Apenas Lo que es El multi-res Y el Dynamic Topology Que son Dos funciones O dos formas Que tenemos De transformar Nuestra malla Modificarla Dentro del modo Sculpt También vimos Un par de brashes Pero Hay mucho más Si quieren seguirme Pueden hacerlo En las páginas Estas De Que pablo Se me corre un poquito Pueden seguirme Tanto en Facebook Como en Youtube Las demás páginas Acá van a tener Los links Seguramente Si me acuerdo De editarlos Porque acá Ni nada Si hay una pared blanca Si tengo que ponerlos Al momento De editar el video Así que Les agradezco mucho Que Me hayan aumentado Este rato Espero que les haya servido Espero que lo hayan pasado bien Y nos vemos En la próxima Muchas gracias Adiós